Sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Y el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, que no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, que no te acuerdes Olvida lo pasado, que no te acuerdes de aquel ayer Mientras yo estoy dormido Yo sueño que vamos, los dos muy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto, mi cielo es loco, me faltas luz Aunque yo soy culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado, que no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, que no te acuerdes de aquel ayer Gracias 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 Gracias